Se le bendiga, se le bendiga, amados hermanos, trabajando el día de hoy. Yo solo lo vendo grabando. Entonces, por ejemplo, vamos a ver la imagen un poco. Entonces, vamos a ver. Todo esto se está haciendo que ando arrobiando. Entonces, la forma de arrobiar, en este caso ustedes tienen que no apartar mucho del robo, ya lo se cobra, distribuir la pintura, fijan aquí en la pared, y con esto, ponen el robo, hacen acá, hasta este, hacen acá medio y medio, de aquí. Este robo, es grande, que es este, es de nueve, de nueve pulgadas. Esta es la textura, de aquí ya es la mía, que es el robo y el robo. Tiene que andar de pintura. De aquí, de aquí, de aquí, de adelante. es un trabajo uniforme todo tiene que ser bien hecho no tiene que aceptar mucho rolo el fuego se llega entonces vuelve a hacer lo mismo mucho rolo lo ponen aquí a la pila con la señora y hacen lo mismo un poco con la cámara aquí porque para que puedan ver los coches por mi solo vendo la banda vean la técnica con el rodeador uno dos tres vean vean uno vean para no manchar el ángel vean 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 cendel vean vean se pone vean Tienen que limpiar la bota que traen De cualquier vehículo Bueno Este es el video de YouTube Suscríbanse y les agradezco Bendiciones